La noticia que vamos a desarrollar en estos momentos es que advierte que el Estado no cuenta con recursos económicos para realizar obras de mantenimiento en la hidrovía, que recordemos ya manifestó que la va a estatizar, va a tener el control de la hidrovía al menos por un año. Frente a la noticia de que el Gobierno Nacional estatiza la hidrovía Paraná-Paraguay, desde el sector agroindustrial afirman que el Estado no debe realizar obras de mantenimiento ni de balizamiento porque no tiene los recursos económicos ni tecnológicos para hacerlo, menos aún frente a una bajante histórica como la que estamos atravesando en el río Paraná. Por lo que deben convocar de forma urgente a una licitación abierta y transparente donde la tarifa la cobre en forma directa el concesionario. Esto lo dijo el ex Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Miguel Echeverri, que publicó en su cuenta de Twitter. Adiós, hidrovía. El Gobierno da otro paso firme hacia la decadencia y la corrupción. Se sumarán costos para productores a partir de la ineficacia y la falta de medios del Estado para gestionarla. Motivo real, monitorear una caja. Y nos vamos a las cotizaciones de cereales. Dependiente de la Bolsa de Comercio de Rosario es esta la pizarra. La soja, una cotización de 30.100 pesos la tonelada. El maíz, 190 dólares. La tonelada del trigo, 195 dólares. Mensaje del campo, cosecha de maíz. Con luna llena, claro, allá está la luna. Mirá qué linda las acequias, Córdoba. Gracias, Patricio. Cosecha de maíz en Holber, Córdoba. Agustín nos hace llegar estas imágenes. También la luna presente.